Mi nombre es Luis Gabriel Gutiérrez, docente del Programa de Administración de Empresas Presencial. Con tu apoyo, trabajaré desde el Consejo Académico Nacional por el fortalecimiento de nuestro modelo académico, propendiendo por la formación de ciudadanos íntegros y profesionales competentes que den respuesta a las necesidades del entorno. Para esto nos enfocaremos en tres aspectos principales. El primero de ellos, la cualificación docente, entendiéndonos como uno de los actores fundamentales del proceso educativo. Número dos, el análisis prospectivo y permanente de nuestros programas, de manera que ofrezcamos al estudiante y al sector externo lo que requiere para su desarrollo. Número tres, y no menos importante, la cultura investigativa de docentes y estudiantes, como pilar para el entendimiento de las dinámicas de los fenómenos sociales y al fin construir el conocimiento. Con tu apoyo seré un amigo más en el Consejo Académico Nacional. Muchas gracias.